En entrevista para MBM Deportes, la atleta oaxaqueña Luisa Peña nos comentó cómo inició en el atletismo y que la incita a seguir practicando dicho deporte. Empecé de una manera muy padre porque yo realmente no sabía lo que eran las carreras, me invitaron a correr una vez, empecé como guía de un invidente, me invitó la asociación de ciegos, de deportistas ciegos y de audiovisuales a apoyar en esta carrera. Sí, me tocó correr, guiar a un invidente, fue algo muy padre para mí porque el ambiente que se vive en una carrera, en el atletismo, es algo padre. Su familia ha influido para que ella sea una de las mejores atletas de nuestro estado, ya que el entrenador es su esposo y prácticamente toda su familia está en el deporte. Y sí, la motivación, pues es mi familia, es mi hija, es mi esposo, tengo la fortuna de que la persona que me entrena es mi esposo, me conoce al 100% y pues sí, más que nada la motivación que yo tengo es toda mi familia, todos estamos en esto y es algo muy padre, mi nena de cuatro años también empieza, le gusta y le gusta también estar participando. Luisa Peña se ha convertido en un estandarte del deporte local y por ello hace algunas recomendaciones a los jóvenes que comienzan en el atletismo. Pues de que los invito a que corran, a las carreras, viene uno el próximo domingo, vienen muchas carreras, hay que ir por un kilómetro más y pues de que no se olviden que es algo padre, que nos mantiene sanos, es un ambiente en el que se comparte sanamente y pues adelante, no necesitamos de mucho. Por último, invitó a la sociedad oaxaqueña a practicar el atletismo y alejarse de los vicios, así como de las malas amistades. Con imágenes de Víctor Vázquez, reportó para MBM Deportes, Jair Toledo.